Baby, definitivamente que tú no eres la misma Hace tiempo que no sé de ti Debo rato que no te sentía Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Pa' que recuerde que tú fuiste mía Hace tiempo que no sé de ti Llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Y yo traje el gurí porque tú estás fría ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas En el cine nos recuerda En el carro pendiente a la puerta ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas Venimos desde Children, nos dimos un recreo y el perro en nuestro timbre Tú ni me gustabas en Kinder Eres de los que uno le hace job y no se rinde Yo te conozco cuando algo hace tanto Yeah, tú le quieres que una taza en la dura Pero si no te acuerdas Hace tiempo que no sé de ti Y llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Dime si nos vamos o lo hacemos Dime si nos vamos o lo hacemos Pa' que recuerdes que tú fuiste mía Arsene baby Ah En el sillón de la sala ¿Te acuerdas? Que bellaqueábamos cuidando la puerta Con el corazón a 180 ¿Recuerdas? No hagas ruido, tu mamá se despierta Si yo estoy loco, tú tampoco estás cuerda Otro motivo más pa' casarte es mi oferta El baño está a la izquierda Recórdale vivir, si no recuerda estás muerta Y solo miente que se te olvidó ma' Y recordarme la cama te emociona Que pochinche tus amigas lo mencionan Y que tu vuelo te lo ocasiona Hace tiempo que no sé de ti Y llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Dime si nos vamos o lo hacemos aquí Y otra vez jodió porque tú estás fría ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas En el cine nos recuerda en el carro pendiente a la puerta ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas En el cine nos recuerda en el carro pendiente a la puerta ¿Te acuerdas? Dime si te acuerdas ¿Qué locura, bro? ¡Bruh! ¡Las maravillas! Este es Sech, Austin Baby Ok, this is Flow Factory X, The Professor Dímelo, dímelo, Flow Oye, este es Flow Capiche? Dímelo Flow Cerebro El bloque Es mi ase